Mira esa cansada humanidad Imaginando seres de fortuna y gran corazón Héroes adorados tan ciegamente Condenados a vivir Dama y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, crucen tan bellas Abra la música, soltá el botón, soltá el botón No, no, no soy perfecta, ya no sé, no hay duda Guerra, soy la perfecta para ti, la tuya Somos esos ídolos que intentamos Llegados, ellos son como tú y yo Héroes adorados tan ciegamente Héroes adorados tan ciegamente Dama y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, crucen tan bellas Abra la música y soltá el botón, soltá el botón Dama y lujo, cuerpos de gloria Amor y lujo, cuerpos de gloria Grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, crucen tan bellas Abra la música y soltá el botón, soltá el botón No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Oigo las bombas, águilas de terror Y sueño la basura que huele tu figura Y me refugio en el amor Una quimera, una quimera, una campeón Y me refugio en el amor Una quimera, una quimera, una quimera Una quimera, una quimera, una quimera Una quimera, una quimera, una quimera Una quimera, una quimera